Pedro Nguan, su secretario de turismo en entidad, señala que en este fin de semana la ocupación hotelera en la capital y zona conurbada de Guadalupe estuvo en un 100%, por lo que la asistencia se superó a diferencia del año pasado y esta fue de 26 mil turistas aproximadamente con una derrama aproximada de 43.81 millones de pesos. En estos últimos días, este fin de semana, que fue de excelente ocupación hotelera, decirles que lo que fue viernes y sábado se llenó al 100%, incluso tenemos datos que turistas se tuvieron que ir a hospedar a Calera, a Frenillo, por esta misma de que no teníamos ya cuartos disponibles en Zacatecas. Desde el miércoles se viene una excelente ocupación, pero bueno, decirte que la verdad muy contentos, los hoteleos también muy contentos por estos días de excelente ocupación que se han mantenido y los datos que ellos nos pasaron fueron de tres, de tres en específico y sí son casas o hoteles que sí abrieron estas fechas, pero sí están dados de alta, se las hizo la revisión, los visitaron de ahí de parte de la Secretaría de Turismo y sí son hoteles que están dentro de la ley. Pero bueno, sabemos que aunado esto con lo que viene haciendo el gobierno del estado y los esfuerzos que hace la Secretaría de Turismo, incrementamos alrededor de ocho mil quinientos a nueve mil turistas más en una semana, que este es un dato muy importante que hay que dar y yo creo que muchos de ustedes lo atestiguaron y recorriendo, principalmente nuestro centro histórico y también tiene que ver mucho que la semana que entra, o esta semana que estamos iniciando de Pascua, el programa artístico del Festival Cultural lo venimos platicando con el Instituto Zacatecas de Cultura, en dejar artistas claves para nuestro cierre, para que también la ocupación se mantenga y siga con esa excelente ocupación. Al día del periodo del 12 al 19 de abril traemos alrededor de 43.81 millones de pesos de derrama en estos días. Con imágenes de Alberto Hernández para V15 Noticias, Oscar Hernández.